En Jalisco se cumplen 15 semanas desde que comenzó el confinamiento y la suspensión de actividades escolares y económicas. Durante este periodo en la entidad se han contagiado del virus SARS-CoV-2 más de 13.000 personas y por complicaciones con el mismo patógeno han muerto más de 700 habitantes que viven en una entidad en color naranja, un color antes del rojo que marca el mayor peligro, según el semáforo nacional que indica el riesgo de propagación por los casos activos, es decir, todos los que son capaces de contagiar de COVID-19 a quienes tienen cerca. De modo generalizado en el país y el Estado, estos últimos días se han registrado incrementos acelerados de nuevos contagios. Tan solo en el reporte de este jueves se anotó la jornada con más casos nuevos por día en todo lo que va de la emergencia sanitaria por la pandemia, al sumar 6.741 nuevos positivos. Y pese a ello, la reactivación de sectores productivos no deja de avanzar y, por consiguiente, de llevar a más gente a la convivencia en los espacios públicos. Incluso en Jalisco, este mes se reactivarán tres vuelos internacionales en viajes directos del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a las terminales aéreas de Charlotte, San Antonio y Las Vegas. Aunque se dio marcha atrás en la reapertura de cines y teatros de la zona metropolitana, hay otros puntos de encuentro en la ciudad que invitan a salir, reunirse y usar los espacios públicos. Todos estos lugares, aunados a los centros de trabajo ya reactivados, han ocasionado que el porcentaje de gente que aún decide limitar su movilidad y solo salir de casa a lo indispensable, se reduzca a un 30%. Del 70% que resta y que son los que sí salen a la calle, es evidente apuntar que no todos lo hacen apegados al cumplimiento de las medidas obligatorias, que son luego del confinamiento, la estrategia más sencilla y general, para si bien no exentar del riesgo de contagio, sí reducir las posibilidades de un aumento en la propagación del virus. Señal informativa, Celia Niño.